¿Debe un pastor vivir del diezmo? La gente paga impuestos, Vladimir. Sí, claro. ¿Y quiénes le pagan a los presidentes? Un poco los impuestos del pueblo. Entonces, ¿por qué a un pastor no se le puede dar una ofrenda? O sea, el pastor debe... A ver, pastora, esto es un tema muy polémico. Primero, Berroa, asegúrame que la pastora está bien en foco ahí en la cámara. La que sí, ¿se ve bien? Mírenla bien, ok. ¿Debe un pastor vivir del diezmo? ¿Debe un pastor vivir de la ofrenda? Y si el pastor no tiene... Si el pastor está entregado a tiempo completo a la obra, ¿cuáles son los pastores que viven a tiempo completo? Son los pastores elitistas. Los pastores de clase media como yo no vivimos de diezmo. Vivimos de la gracia de Dios a través del ministerio. ¿Qué Dios utiliza en mi vida para bendecirme? El canal de YouTube. Voy a predicar a un lugar. Es su trabajo. Yo no pongo tarifa. Me dan una ofrenda. Un seguidor recibe una palabra. Dios le hace un milagro. Coge el teléfono. Pastora, siento de Dios enviarle una ofrenda. Pero yo la iglesia que pastoreo, perdón, no son ni 30 hermanos. Y yo nunca he sido sustentada completamente del diezmo. El Señor me sustentaba. Entonces, lo que no se puede es flotar a la iglesia. Y es muy difícil que un pastor de clase baja viva del diezmo. Porque para tú vivir del diezmo y vivir del templo, tú tienes que tener personas que tengan poder adquisitivo. Una hermana consigue mil pesos y da cien pesos de diezmo. Usted cree que porque a la gente hay que hablarle con conciencia y quitarle la careta al diablo. Una persona con cien pesos. En mi casa con cien pesos no se desayuna. Mi niña, mi esposo y yo. Entonces, cuando se golpea el asunto del diezmo, hay que pensar en estas personas que distorsionan y de las ofrendas. Hay predicadores que viven del diezmo, pero tú sabes que hay predicadores que viven. Que Vladimir Jaque le dice, mira, yo te quiero en Estados Unidos. Yo quiero que tú vengas a predicarme. Evangélico de alta élite. Yo quiero que usted me busque un hotel cinco estrellas, me dé cinco vuelos aéreos. Me hablaron de una muy conocida. Pero un artista. Entonces, por eso es que dicen, pastor, pagamos justo por pecadores. Por eso es que dicen que los evangélicos se están corrompiendo. ¿Por qué? Porque a mí me llamó a una pastora de muy renombre de aquí, la llamaron para un evento. Quiero que vengamos a tal ciudad. Queremos que usted nos cierre un evento de congreso de mujeres. ¿Sabe lo que le dijo la mamacita? Tiene que pagarme dos tickets, primera clase. Buscarme hospedaje y yo quiero una ofrenda de tres mil quinientos pesos, quinientos dólares. Y esas son las predicadoras que a mí me dicen, chu.